Finalmente esta charla toma dos horas, la voy a tratar de hacer en media hora y tratar un poquito de hablar de ciertos datos que han pasado desde hace tres, cuatro semanas que dimos esta charla y cómo ha cambiado un poquito el mundo de logística. Bueno, voy a pasar esta parte de ahí. Estamos dividida la presentación en dos partes. Kruger Labs y Kruger es una corporación que está en 12 países y lo otro se llama Awake Innovation. Es un tema de temas de innovación relacionado al mundo de logística 4.0. Nosotros estamos enfocados mucho en temas de innovación, pero tangible, innovación tangible, desarrollo de proyectos centrados en el desarrollo de las necesidades del cliente, transformación de modelos operativos a nivel de volverlos más planos, estructuras jerárquicas mucho más planas, enfocadas en la construcción de proyectos de manera ágil, experiencia de cliente, transformación de cultura organizacional y un offering que lo llamamos Let's Lego Play, que es consultoría de transformación para cada una de las verticales industriales. Este es un poquito el framework metodológico que nosotros utilizamos, que va desde la experiencia de cliente, los mapas de empatía, Jobs to be Done, experiencia de usuario, Scrum, hasta oficinas de manejo de la innovación y mejores prácticas a nivel de CX. Estas son algunas de las startups que nosotros hemos fondeado. Hasta el momento hemos invertido más de 3.5 millones de dólares en emprendimientos. Y entremos en materia, temas de innovación a nivel de logística. Es muy importante recalcarles que actualmente solo el 5% de las empresas de los años 90 son líderes de la actualidad. Tenemos cuatro grandes booms a nivel de revoluciones. Como ustedes saben, hubieron cuatro, mecanización, electrificación, informatización en el 69 y en el 2016 la transformación digital. El gran boom aquí no fue el tema de las computadoras, sino el desarrollo de algoritmos que pueden pensar simulando un cerebro humano. Entre cada una de ellas existe más o menos 100 años en la última 50 años y en la siguiente más o menos se dice que 25 años. También tenemos el cambio de los trabajos. Les comentaba que tuve la oportunidad de estar en una de las conferencias de Andrés Oppenheimer en la que él comentaba que más o menos 200 tipos de empleos se perderán en el año 2016 al 2030. Y justo escuchaba que debido a lo que estamos pasando, la implementación de robots y de tecnologías exponenciales acelerará la pérdida de trabajo y aumentará la presencia de robots en los empleos. Entonces, ¿por qué cambiar? Debemos cambiar primero por el mercado, porque antes creábamos ideas, lanzábamos productos y esperábamos que el mercado tenga una respuesta. Actualmente y con esta coyuntura que tenemos, tenemos que ir a observar el mercado, encontrar problemas y necesidades, crear ideas de negocio y prototipar esos productos y ver si esa solución vale en el mercado. Nosotros, si bien es cierto, somos una consultora, nos estamos dando cuenta que más bien somos unos integradores de soluciones. Y creo que en las diferentes industrias en las que ustedes están, es un nuevo enfoque que debemos tomarlo en cuenta. No construir ni rediseñar la rueda, integrar soluciones que se encuentran en el mercado y ahorita enfocarse muchísimo en la continuidad del negocio independientemente de la industria. Otros son los clientes, millennials y centenials, consumen alrededor del 70% de servicios a través de dispositivos tecnológicos. El tiempo de desarrollo de proyectos digitales, el 84% de proyectos digitales en los años 90 se entregaba en 24 meses. El 47% en el 2010 en 6 meses, pero tenemos dos grandes agentes dentro del mundo que son las startups y las scale-ups. Las scale-ups entregan un 90% de sus productos digitales en 3 meses en el 2016 y las scale-ups entregan el 80% de sus productos en 2 meses. Solo basta que se fiquen en algún aplicativo o en una aplicación que ustedes tengan en su celular y pueden ver que el último release de software fue hace menos de 3 semanas, por ejemplo Uber. El tiempo de entrega, metiéndome en el mundo de logística, en comida, el 82% de órdenes en los años 90 en Estados Unidos se entregaba en un promedio de dos horas. En el 2016, el 93% de comida se entregaba en 30 minutos. Los bienes de consumo se entregaban el 63% en más o menos una semana en los años 90. En el año 2018, los 87% de bienes de consumo se entregaban en menos de un día. Y tenemos a un gran actor, Amazon, con Amazon Fresh, que entrega el 96% de sus productos en menos de 25 minutos al año 2019. ¿Dónde estamos nosotros? En los insumos de industria. El 79% de los insumos de industria tomaba alrededor de uno o dos meses en que se entregue. El 62% de estos insumos de la industria en el año 2010 tomaba más o menos tres semanas. En el año 2018, el 2% de los insumos de la industria tomaba dos horas en los que se entregue. ¿Por qué? Porque la industria comenzó a crear su propia materia prima a través de la impresión 3D. Y este dato me sorprendió. Actualmente, el 64% de los insumos logísticos de producción no se están entregando en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque básicamente no se tenía planes de continuidad de negocio. Estamos hablando del primer mundo. Capital humano. En el año 2020, el 70% de los trabajadores seremos millennials. Y las habilidades del año 2015 al 2020 han ido cambiando. Todavía buscamos gente que resuelva problemas, pero ya no buscamos gente organizada, sino gente más bien con pensamiento crítico y creativo. La operación, como les comentaba, ha ido cambiando. Cada vez somos más planos. Somos más afines de acuerdo a nuestras habilidades. Somos más afines de acuerdo a nuestros logos. Y esto es tomado de la organización más plana del mundo, que se llama Spotify. La cual se organiza a través de squads, escuadrones, tribus, tríos y alianzas de acuerdo a las habilidades que tenga su gente. Las metodologías también han ido cambiando. Y ahorita en realidad no debemos nosotros seguir con el modelo tradicional ni en cascada, que se la llama en cascada. Ahorita debemos enfrentarnos a problemas desconocidos y soluciones desconocidas. Debemos muchísimo tratar de meter el tema de Lean Startup en el mindset de nuestra gente y en el mindset de nuestra empresa. Como les digo, personalmente estamos tratando de implementar productos muy rápidos, integrar soluciones que están en el mercado y comenzar a lanzar al mercado para ver si eso es lo que quiere el cliente. Entonces, fracasamos y a veces tenemos éxito, pero seguro ustedes también están lanzando ideas para mantener la continuidad del negocio en sus organizaciones. Adicionalmente, estamos tratando de meter temas de agilidad y temas de Scrum. Este es un marco de desarrollo de proyectos para software que se lo está tratando de meter en la operación continua de las organizaciones. Y muchísimo también Kanban para tratar de organizar proyectos de una manera mucho más sencilla. Tecnológicamente, necesitamos también un poco cambiar las estructuras. Ahorita, como se dan cuenta, muchas de las organizaciones no tienen una arquitectura orientada en la nube. Arquitecturas orientadas a servicios y software orientados a servicios, lo cual te permite mantener la continuidad del negocio dentro de la organización. Muchas siguen on-premise, siguen con infraestructura desde sus lugares físicos y actualmente el proveer el servicio de continuidad manteniendo esa arquitectura tecnológica es casi imposible. Entonces, uno de nuestros expertices también es orientar mucho a las organizaciones a migrar a la nube. Como les decía, el tema de innovación lo tangibilizamos y a veces se confunde mucho con el tema de creatividad. Unir un grupo de gente sin reglas y sin límites y saldrán ideas con inspiración, eso no es innovación, eso es creatividad. La innovación está muchísimo en el tema de tangibilizar esa creatividad y hacerla comercial. La innovación es comercializar esa creatividad y en este momento generar resultados. Les tengo dos preguntas, piénsenlas. La una es cómo capturan ustedes valores de la idea, cómo ustedes capturan valor de ideas de mercado de sus clientes y cómo pueden evolucionar el café para venderlo entre 600 y 800 veces. Lo voy a pasar un poquito rápido, ¿no? Bueno, piénsenlo, muy rápido. Pero esta es una gran innovación que comenzó a lanzar la Nestlé y fue un boom. Ellos no venden café, básicamente venden ahorro de tiempo. Después se vieron enfocados en otro mercado que era el de los bebés. Y el cambio de mindset que les quiero poner es, observen y sean curiosos. Identifiquen las necesidades de sus clientes, las que no están resueltas. ¿Cuántos de ustedes que están en el mundo de logística, en retail y otro tipo de industrias, tienen ahorita canales digitales mediante los cuales sus clientes puedan acceder a sus productos y servicios? Ahorita lo que veo es que están creando catálogos en PDF y mandándolos en el WhatsApp. Imagínense la carga operativa que eso conlleva y la carga a nivel de inventario. Entonces, identifiquen qué le duele a sus clientes y sean la solución. Esta es una de las soluciones que lanzó Amazon hace más de cuatro años que se llama Dash Bottom. No sé si hoy lo han visto. Pero es una solución en la cual está conectada a su dispositivo de inteligencia artificial que se llama Alexa, que es su asistente para el hogar, en la cual tú la conectas a través de Wi-Fi. Es un dispositivo, llamémoslo de IoT, en la cual detecta las cargas y detecta las cargas de sus productos que ustedes pueden comprar por Amazon. Y cada cierto consumo, cada ciertas cargas, automáticamente te notifica que necesitas comprar una nueva carga de producto como detergente. Aplastas el botón y automáticamente se genera, si tienes la suscripción Prime, la orden y en menos de 30 minutos te lo van a dejar a tu hogar. Tipos de innovación. La innovación no está solo en desarrollar productos. Existe alrededor de nueve campos donde se puede innovar. En el mundo, 10% es transformacional de esta innovación, 20% radical. Y aquí en el país he visto muchísimo incremental, pasito a pasito. Pero se puede innovar ahorita. Modelos de ganancia, networking, muchos en este momento están innovando, no tanto en oferta de productos, sino en estructura. En estructura y en procesos. ¿Cómo mantengo la continuidad operativa de mi negocio? En oferta, a nivel de desempeño del producto y a nivel de cómo se compone el producto. Y en experiencia, canalidad, servicio que se oferta actualmente y los canales. Obviamente la gran mayoría de canales digitales, mucho promesa de marca y compromiso de ese producto con el cliente. Innovación a nivel de la industria logística y casos de éxito. Hoy la globalización en los mercados y la tecnología han cambiado nuestros hábitos de compra y la estrategia de producción y la relación entre las empresas. Miren este dato, 67% de las industrias de manufactura en el mundo se encuentran paradas por falta de demanda de sus productos o por falta de stocks de materia prima para comenzar su cadena productiva. Los integrantes de las cadenas logísticas están adaptando rápidamente nuevas tecnologías. 12% de las industrias de manufactura tienen planes de continuidad de negocio y el 88% me pregunto dónde están. Y esto nos pega en realidad a todos, no solo a las de manufactura. ¿Cuántos de nosotros podemos seguir operando actualmente? ¿Cómo operábamos en la infraestructura física y localizada en un solo sitio? ¿Cuántos de ustedes tienen un software de Time Doctor para medir el enfoque y la productividad de su gente desde la casa? ¿Cuántos de ustedes controlan ahorita la orientación a OKRs, a KPIs y a objetivos? Ahorita básicamente muchas organizaciones están confiando en la integridad de sus empleados en el teletrabajo. El 2% de la industria de supply chain en Latinoamérica usa tecnologías exponenciales y el 98% no usa ninguna de las tecnologías exponenciales. En este punto debemos entender que estas tecnologías emergentes vamos a poder integrarlas en los servicios logísticos y como prácticas empresariales en función de mejorar los servicios nuestros para nuestros clientes. Este es un marco de trabajo que utiliza, es un marco de trabajo que utiliza la industria de manufactura que se llama SCORE de APICS, en la cual básicamente te dice cómo debes manejar tú a nivel de procesos, prácticas, gente, habilidades, el marco de trabajo de tu organización. Muchísimos, muchos de ustedes quizás no los conozca, pero nosotros en temas de transformación digital nos pegamos mucho a prácticas que ya están hechas. BIAN y Open Banking para la industria de banca, y SCORE muchísimo para manufactura, y así cada uno de los marcos de trabajo y mejores prácticas dependiendo de las industrias. El área de logística, ¿dónde está cambiando el tema de, hacia dónde está migrando? Una, logística de entrega inmediata. Existen nuevos players jugando en esta última milla. Como ustedes saben, Globo tiene a Uber Delivery, Uber Eats. En otros países se encuentra Uber Shipping para barcos, Uber Jets para nivel de aviones, Uber Helicópteros. Mucho, integración de e-commerce y de marketplace con últimas millas que ya están hechas. Integración de ERPs y de cadenas de suministros con un canal digital. El segundo es el tema de centrados en el cliente. Cadena de suministro y flexibilización de productos para clientes exigentes. Cero estandarización en paquetes de productos. Estaba viendo que las necesidades de consumo de los hogares, no solo aquí, sino a nivel de Latinoamérica y en el mundo, han cambiado cada vez más stocks. ¿Cuántos estamos preparados para que el cliente arme sus propias canastas alimenticias? O canastas, ahorita están armando canastas a nivel de seguros. Paquetes de seguros, ahorita, para que la gente pueda comprar seguros en empleo. Paquetes farmacéuticos, entonces, centrados mucho en la necesidad del cliente. Cadena de valor, muchísimo eficiencia en la operación de cadena de valor. Tecnologías como RPA, Robot Process Automation, en la automatización de operaciones con poca lógica o de lógica tonta. Proveedores tradicionales y, como les decía, integración con estos nuevos players y entregas automatizadas de los productos. Voy a tomar tres tecnologías, un poquito de una tabla de tecnologías disruptivas, como es la inteligencia artificial para toma de decisiones, Prediction Policy con inteligencia artificial, IoT, que es Internet de las Cosas, y EOT, que es el Enterprise of Things, o sea, las cosas de las empresas, y Robotic Care Companion, para que un poquito vean dónde está innovando el mundo de logística. Está innovando en cuatro puntos, ¿no? Planificación y mejoras, planificar y estructurar las materias primas como insumos para los procesos productivos, reducción de costos, reducción de costos en el desarrollo de productos y reducción de, y optimización de sus recursos, incremento de la productividad cambiando la mano de obra por mano de obra automatizada, e integración con otros servicios. No desarrollemos la rueda, ¿sí? ¿Dónde se está innovando? Muchísimo la logística tradicional tenía un vendedor, un canal de distribución y un comprador. Se está yendo a Electronic Logistics o e-logística, en un mundo que antes, en dos tipos de mundos, B2B y el B2C, de cliente a cliente, de empresa a empresa, y de empresa hacia consumidor, donde tenemos las empresas que ofrecen un portal de compras para la otra empresa, y empresas que ofrecen una tienda virtual para un cliente final. Aquí también están entrando muchos temas de realidad aumentada, y realidad mixta, para que la persona cada vez, cada vez sienta y perciba los productos de una mejor manera, desde la comodidad de su hogar. Nueve áreas donde se está innovando, nuevos sistemas de producción, automatización de labores, genética y protección de cultivos, big data, mucho tratar de utilizar toda la información que tenemos en el mundo, para un poco predecir los productos y servicios que podemos generar. Actualmente el mayor proveedor de servicios, de movilidad del mundo se llama Google, y el mayor canal para que ellos entiendan cómo se mueve la gente, es Maps. Un poquito para que entiendan cuál es en realidad el verdadero negocio de estas plataformas tecnológicas. ¿Y ellos qué están haciendo? Vendiendo básicamente esos servicios de movilidad a los estados y a las empresas. Gestión de información para la toma de decisiones, plataformas de compra y venta, el peer-to-peer e-commerce, tecnologías de procesamiento logístico, nuevos productos y servicios, y bioenergías y biomateriales. Estos son algunos de los cuatro campos donde se está innovando. Organización, procesos, productos y mercado. Y ahí está blockchain, renewable energy, bioenergía, biocombustibles, tecnologías a nivel de sensores, ERPs, ERPs en nube, ¿no? No los ERPs tradicionales. 3D printers, smart materials, materiales con cambio de forma. En blockchain, ¿dónde se está utilizando blockchain? ¿Cómo deberíamos utilizar blockchain? Bueno, se acaban de dar cuenta los estados y los países que básicamente alrededor del 40% de tiempo importando o exportando productos se pierde en la aduana, en verificación de documentos y en verificación de, y en autenticación de credenciales. Pues si tuviéramos blockchain, pudiéramos básicamente tener una base, una base descentralizada con muchos actores y con un algoritmo inmutable e íntegro que nos permita verificar mucho más rápido. Ese tipo de transacciones. Blockchain, ¿dónde está enfocándose en el mundo de la logística? En optimización de recursos, reducción de pérdidas y riesgos, incrementar la productividad y registro seguro de cadena de suministro. Permite registrar de manera inalterable y de manera segura la información respecto a trazabilidad de producto. Un sistema transparente donde las transacciones pueden ser vistas por cada uno de los players y actores de esa cadena productiva. La 3D printer, simplificación de cadena de suministros. Manufactura de productos de repuestos de maquinaria para que las empresas no tengan que importar absolutamente todo. Personalización de productos y reducción del volumen de la carga aérea. Bots, móviles y autónomos en este, como les decía, en el IoT. Y ahí les voy a mostrar un pequeño video de Toyota para que vean hacia dónde se está orientando. Tecnología de transporte automatizada, optimización de recursos, aumento de eficiencias y reducción de tráfico. Automatización de procesos de entrega y movilización, optimización de recursos, combustibles y dinero. Este es un poco lo que les quería mostrar. Es básicamente cómo conciben un warehouse, un warehouse en básicamente 10 años. Todo prácticamente automatizado, mucho EOT, NFC, Near Field Connections, drones y pallets autoconectados. Básicamente una planta, o un warehouse management system, integrado con este tipo de soluciones físicas, que te permita mantener continuidad de operación sin depender de la gente. Entonces ahí básicamente, voy a adelantar un poquito el video. Básicamente tienes un centro de distribución donde solo las tareas que necesiten un procesamiento de toma de decisiones son manejadas por humanos. Hoy la industria está poco a poco adaptándose a estas tecnologías para ofrecer un servicio más rápido, de bajo costo y sustentable. ¿Cuál es la perspectiva en el 2020? Que aumenten 7.6 mil billones, el mercado de blockchain para logística. Como sabemos, blockchain es una tecnología que va a romper indiferentemente de la industria donde esté encaminándose. Involucrar básicamente muchísimos de los actores, capacidad de registro, trazabilidad y última milla con el respecto a blockchain. Impresión 3D, 40% de las industrias manufactureras y retailers esperan que su proveedor logístico tenga algún grado de conocimiento e impresión en 3D. 19.2% de las empresas manufactureras y retailers ya usan estas tecnologías, en Estados Unidos y 1.5% está impactado, está capacitado para proveer servicios y conocimientos. Las impresoras 3D se tienen que asociar con proveedores de logística a pie de pista, repuestos on demand, lo cual reducirá costos de almacenaje y tiempos de entrega. Robots móviles y autónomos, como les decía, machine to machine. los robots para delivery. Y esto es un poquito el primer delivery que hizo Amazon en el año 2016, íntegramente hecho con drones, ¿no? Entonces ahí un poquito les voy a adelantar el video. Supply Chain Management pegado a cadenas y a marcos de trabajo relacionados con frameworks que están probados. Eso es muy importante. Esta es una cadena de valor y son procesos dentro de una cadena de valor, en los cuales impactará la innovación en el mundo y los cuales tienen que mejorar porque si se relegan, quedarán de manera obsoleta, ¿no? Son aquellos en donde nosotros estamos enfocados en impactar de mejor manera. ¿Cómo iniciar? Pues generalmente tienes que iniciarte con algo que alguien ya probó. En el tema de Supply Chain nos pegamos a un marco de referencia de procesos, como les decía, que es de score para procesos, manejo de rendimientos, prácticas vigente. Trabajamos mucho enfocadamente en transformación digital, pero de manera ordenada. Tenemos tres focos. Experiencia de cliente en este punto, digitalización de experiencias de cliente, tanto en canales push como en canales pull para jalar clientes. Entonces, automatización y eficiencia de los procesos. Aquí trabajamos muchísimo con tecnologías como BPM para orquestar procesos, como RPA para automatizar actividades manuales, como inteligencia artificial para tomar las decisiones dentro de esos procesos y como también ODMs o gestores de reglas de negocio que te permita tener mapeadas las reglas que tienes que automatizar. Y a nivel de transformación digital, también trabajamos muchísimo en el desacoplamiento tecnológico. Básicamente, cómo se vuelve muy apificable o cómo modularizas la lógica de tus bases de datos, de tus sistemas que son monolíticos, en APIs para que sean reusables, modulares a nivel de microservicios, para que puedas entrar a un tema de Open Innovation y se puedan integrar los players que están en el mercado con tus servicios y soluciones. Trabajamos muchísimo, como les decía, en omnicanalidad, social engagement, en omni-channel marketing, infraestructura tecnológica. Esto es en los canales en los que estamos trabajando, social channels, los canales clásicos. Aquí se trabaja en cuatro aristas. gestión de relacionamiento social con el cliente, análisis de la data que tiene este cliente, análisis para el procesamiento y recolección de datos. En los canales de servicio del cliente, existen canales para conocer a tu cliente, canales de contacto para tu cliente, canales en los cuales tu cliente pueda conocer tus servicios, canales de venta, de autodescubrimiento, de autosegmentación y de autoaprendizaje. Y trabajamos mucho también en canales, en gestión de canales y de campañas para estos tres tipos de servicios. ¿Qué más? Como les decía, en procesos, en tiempos de respuesta e interacción, lenguajes de comunicación a nivel de procesos, y esta es la última pregunta y con esta lámina me despido. Sé que ha sido súper, súper rápido. Traté de no adelantarme por temas también de tiempo. Les quería preguntar, ¿quién creen que le está robando usuarios a Netflix? Piénselo 30 segundos y si no sabe la respuesta es que no está en el mundo de la innovación y no está tanto en el mundo digital. Espero que sepan qué es esto y que hayan jugado algún rato Fortnite. Gracias. Gracias.